Entonces, si la hacemos... Ahorita vamos a comenzar la grabación. Bueno. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la capacitación en la base de datos de Duke y World Scientific con Florencia Romero, que nos va a ayudar en esta capacitación. Para entrar a esta base de datos y a las otras bases de datos que dispone la biblioteca, podemos hacerlo desde el campus, ingresando a la página web de Flaxo. Buscamos la opción de la biblioteca, que se encuentra en la parte de acá. Dio, no sé si estás compartiendo pantalla, pero no se ve. Perdón. Algo falso de comparto. Gracias. Ya, estamos ahí. Gracias, Florencia. Ahora sí. Ingresamos a la página web de Flaxo. Entramos a la biblioteca. En la parte de acá, buscamos lo que son las bases de datos y las tenemos acá diagramadas. O sea, la que vamos a revisar en este momento está la base de datos de Duke y World Scientific. Entonces, de esta manera podemos revisarlas a través de aquí en el campus de la universidad, desde la biblioteca, desde las aulas, desde los centros de cómputo, de esta manera. Si lo vamos a hacer desde afuera, remotamente, lo podemos realizar a través de la herramienta MyLob. Buscamos la opción de MyLob en el internet, en cualquier buscador. Desplegamos la opción. Buscamos la institución, Flaxo. Luego de esto, ingresamos el correo que está ligado a nuestra cuenta aquí en la institución. Y creamos una contraseña para poder ingresar a la herramienta. Luego de esto, se nos va a abrir la... la pantalla principal donde van a estar las bases de datos de la institución. Gracias. Pues ingresamos a la herramienta MyLob. Aquí tenemos la pantalla principal. En el lado izquierdo están recursos electrónicos. Bajo recursos electrónicos, la primera opción son bases de datos suscritas. Y tenemos aquí desplegadas las bases de datos pagadas por la institución. Donde constan igual está Duke y WordCientific, que es la que vamos a revisar en esta capacitación. el día de hoy. Entonces, de estas dos maneras podemos ingresar a las bases de datos remotamente a través de la herramienta MyLob y desde el campus a través de la página web. Voy a dejar de compartir. La pantalla les dejo en este momento con Florencia que nos va a llevar con la explicación de las bases de datos. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con Duke. Una vez que siguieron los pasos que les mostró Diego, van a ingresar al sitio web de Duke y esta es la página principal. En este sitio van a encontrar diferentes opciones que las van a encontrar en el menú superior aquí donde estoy mostrando. y la primera opción es para explorar las diferentes temáticas. Entonces, al hacer clic ahí les van a mostrar todas las diferentes temáticas con las que se trabaja en Duke. Están todas ordenadas alfabéticamente. Y van a dirigirse a uno de estos temas tienen que hacer clic en el título simplemente y ya los va a dirigir a la temática, por ejemplo, economía. Una vez que seleccionamos algún tema, aquí estamos en la página de resultados. En esta página de resultados hay diferentes cosas a observar. En este sector, en esta sección, por ejemplo, se despliega un menú en el que pueden ver los resultados ordenados alfabéticamente de la A a la Z, de la Z a la A. También lo pueden ver ordenados alfabéticamente de la fecha de la publicación. La fecha más nueva o la más antigua primero. Después también por temática de A a la Z o de la A y si no, también por título. Aquí arriba aparecen algunos filtros que ya fueron colocados al nosotros hacer clic en el título economía. Entonces, por ejemplo, nos aparece economics, libros, journals, que serían los libros, las revistas, las publicaciones, las sociedades. Además, si queremos agregar algún término a la búsqueda que realizamos recién que fue de economía, pueden realizar su, agregar la palabra extra en este recuadro. En el centro de la página están todos los resultados, todos los libros, revistas y sociedades de economía. Y en el lado izquierdo se encuentran los filtros. aquí pueden seleccionar si quieren ver libros, revistas, temas de revistas y diferentes sociedades. También pueden seleccionar las temáticas por si quieren cambiar de tema que no sea economía. Entonces, tienen, por ejemplo, estudios americanos. Si acá ponen clic en view board, van a ver toda la cantidad de resultados que hay. Esto es como lo que vimos recién de todos los temas para explorar, pero en los filtros. Si seguimos bajando, nos van a mostrar también las opciones para seleccionar los años de búsqueda. Así que una vez que selecciono alguno de estos textos, tienen que hacer clic en y aquí estamos en esta revista. En la revista, si bajamos, vamos a ver la tabla de contenidos, los derechos y las licencias. Acá tenemos también los códigos ISSN y perdón, EISSN. Acá se puede ver también la década del libro. Perdón, de la revista. Y además en cada uno de los temas de la revista se puede ver el abstract, que es un pequeño resumen del tema que está en la revista. Se puede ver el artículo, se puede descargar un PDF y también se puede ver contenido suplementario. Una vez que hacen clic ya para ver algún tema de la revista, vamos a encontrar el título, aquí podemos ver una vista estándar o la vista dividida en dos. La página, como pueden ver, está dividida en dos. Del lado izquierdo está el texto, del lado derecho están las informaciones. Esto se puede descargar en formato PDF, se puede citar, las citas están para copiar directamente esta de aquí arriba y para descargar están estas aquí abajo que son Sotero, Reference Manager, EasyBip, Bookends, Mendeley, Papers, EndNote, Refwork y BigText. También se puede compartir por Facebook, Twitter, LinkedIn, enviar por mail, se puede ver los permisos. Y del lado izquierdo podemos ir leyendo y del lado derecho aparecen, por ejemplo, en este caso estamos en las figuras, entonces aparecen todas las imágenes que están dentro del texto. Para poder ver las imágenes dentro del texto y que estén coordinadas las imágenes con el texto tienen que hacer clic en los hipervínculos que aparecen en el texto. Ven por ejemplo si seguimos bajando aparece muchos hipervínculos en azul. También esta imagen se puede ver más grande haciendo clic en View Lash. Se puede hacer Zoom. También se puede ver los contenidos, los contenidos de los que trata esta revista. se puede ir directamente al abstract, la introducción, el background, los resultados, los métodos, las discusiones. Acá van a encontrar contenido suplementario, las referencias y el contenido relacionado. para ir a la página principal nuevamente vamos a hacer clic en el título de aquí arriba y aquí estamos nuevamente en la página principal. Entonces lo que hicimos recién fue explorar los temas. Ahora podemos ir a los libros. A ver si me deja. Ahí estamos en los libros. Los libros se pueden buscar por tema, por título, por serie o por el nombre del autor o editor. Entonces por ejemplo vamos a buscar. Si ponen buscar les aparecen todos los libros que hay y las temáticas del lado izquierdo. Siempre recuerden que los filtros están del lado izquierdo y el material está en el centro de la página. Como pueden ver el formato de la página es igual que como ya estuvimos mirando podemos hacer clic en los libros para comenzar a leer. Sí. Y aquí estamos en el libro. El libro les comenta cuántas páginas tiene, cuáles son las ilustraciones, en qué año se publicó, los contribuidores, los temas, cuáles son los editores. Aquí debajo tenemos la tabla de los contenidos, los autores. La tabla de contenidos y los editores. los derechos y formación adicional. No, no es solo, ahí estoy leyendo la pregunta, no es solo para comprar, en este caso, como yo no tengo la sesión iniciada, me aparece esto así, pero a ustedes les tiene que aparecer para poder descargar. Vamos a buscar a ver otro libro. En este caso, si a mí me aparece para comprar, pero a ustedes les debería aparecer para descargar. Por favor, si lo están haciendo me pueden confirmar eso. Bien, también tienen las revistas. En las revistas también se puede buscar por título, tema, y autores, editores, y las perspectivas. Entonces, podemos ir, por ejemplo, a buscar por título. Acá están todos los títulos de todas las revistas que hay disponibles dentro de Duke. Pueden ingresar alguna de ellas. haciendo clic. Y acá van a leer un poco más sobre la revista y el contenido. Siempre recuerden iniciar sesión con el proceso que les mostró Diego para poder ingresar y ver todo el contenido en el que suscriban. Sí. también hay diferentes sociedades. Acá lo que se les ofrece es un centro en el que tienen la oportunidad de manejar su membresía y mirar y mirar las preguntas que son más frecuentes. Acá podemos ver las diferentes sociedades. Además, acá en Open Access está el contenido que está de acceso abierto, que esto lo puede ver todo el mundo sin necesidad de pagar. Acá, por ejemplo, les muestran las iniciativas de Open Access de Duke. Aquí hay diferentes publicaciones que también son de Open Access. Vamos a ingresar a ver alguna. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Sí. Vamos a poner View This Issue. Y acá le aparece la opción de PDF. Esto, por ejemplo, se puede ver en ponernos ver el artículo, View The Article. Y acá ya leemos nuevamente. Recuerden que cuando hacen clic para leer la información dentro de Duke les aparece así la vista dividida y si no, también lo pueden ver la vista estándar que sería todo en una misma columna. Pero yo considero que está bueno verlo así dividido. Luego tenemos el menú About. Acá les aparece informaciones generales sobre Duke, sobre qué es lo que hacen, noticias, para contactarlos, el blog. Por ejemplo, acá las noticias. les aparecen las últimas noticias de Duke. También, por ejemplo, se puede trabajar dentro de Duke. También hay conferencias. Acá les muestro una de las últimas conferencias que van a hacer. Acá está todo listado y pueden ingresar y leer un poco más sobre qué trata de esa conferencia, más información, etc. Y además, lo último que vamos a ver dentro de Duke es que se busca temas escribiendo acá, por ejemplo, Sociología y Buscan. Acá, por ejemplo, tenemos todos los resultados sobre Sociología. Igual, es una palabra muy amplia, pero ustedes, si son más específicos, les van a traer resultados que sean más acordes a su búsqueda. Por ejemplo, tenemos acá este libro de Sociología del Holocausto. Y esto es todo, Duke. ¿Alguno tiene alguna consulta sobre Duke? ¿Alguien tiene alguna consulta o comentario? Si no, seguimos con WSP. Bueno, vamos a seguir entonces con WSP de World Scientific Publishing. En este sitio también nuevamente tienen que ingresar por la universidad como les mostró Diego. Y en este sitio también vamos a navegar por el menú superior. Tienen varias opciones para poder navegar. Por ejemplo, en esta página principal de The World Scientific aparece, por ejemplo, qué es lo nuevo que tienen aquí en primera pantalla. entonces les aparece por ejemplo en estos diferentes libros, las noticias y todas las diferentes informaciones en la actualidad. Acá aparecen los más vendidos, libros de temáticas especiales. Y vamos a pasar en la medida del menú superior. En el menú superior tenemos, por ejemplo, los temas. Nuevamente, como vimos anteriormente en Duke, acá también tenemos los temas. Podemos ir navegando por las diferentes temáticas, por ejemplo, estudios asiáticos, economía y management, química, educación, ingeniería, matemática, medicina. Podemos ir a educación, por ejemplo. Y acá en educación se pueden encontrar diferentes libros. sobre educación justamente. Todos estos libros se pueden acceder haciendo clic en el título. Y acá una vez que hacemos clic ya tenemos las diferentes informaciones como el título, la cantidad de páginas, quién es el autor, las diferentes herramientas, se pueden descargar las citas. Las citas están en los formatos de RIS, en Notepad, Text, Medlars y RISWare. También se puede compartir por Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit y por email. Aquí abajo podemos leer un poco de la descripción de la descripción de este libro, los contenidos, lo que se recomienda. Además, acá podemos ver todos los diferentes capítulos, su título y el código DOI, los autores y el contenido suplementario. Dentro de los capítulos podemos ingresar por ejemplo al primer capítulo. Esto se puede descargar en formato PDF, de vuelta tienen en la opción de Tools, las citas, compartirlo también. Y acá por ejemplo comenta que en las siguientes secciones están incluidas todas las temáticas, lo que recomiendan y acá si hacemos clic en PDF se puede ya descargar el archivo. Y acá ya tenemos el archivo abierto, se puede hacer zoom, del lado izquierdo aparecen los detalles de este libro, las secciones, las citas, si hacemos clic en estos tres rayas, desaparece la información, acá en D-Dels aparecen los detalles, aquí en materiales aparecerían las imágenes, las tablas, las figuras y los contenidos suplementarios, si es que lo hay, también acá aparecerían las referencias, las citas y el contenido recomendado. Acá, por ejemplo, se tiene las opciones de leerlo de arriba para abajo o de izquierda a derecha. ¿Ven? Así sería de izquierda a derecha y si no de arriba para abajo. Yo lo voy a poner para arriba o para abajo porque se puede ver un poco más grande. También se puede descargar el contenido a su computadora. Vamos ahora a las revistas. Vamos a ver acá en las revistas pueden buscar por el nombre de alguna revista que sepan en este renglón y además les da la opción de seleccionar qué tipo de acceso quieren tener. Si el contenido que para ver el contenido que ustedes pueden solo ver o solo el contenido que es acceso abierto que todo el mundo lo podría ver. El contenido a lo que ustedes suscriben o todo el contenido disponible. Acá tenemos por ejemplo las diferentes nuevas revistas y aquí abajo tenemos las reseñas de los las reseñas anuales del World Scientific aquí se puede buscar por las diferentes temáticas y acá hay un video publicitario sobre el World Scientific vamos a ingresar a alguna de estas revistas y nuevamente se lee de la misma manera que ya lo estuvimos mirando también se puede compartir aquí además se puede ver el contenido que está online el contenido actual y el contenido disponible también quiero ingresar a ver acá tenemos otra revista otra manera de buscar es también dirigirse a los libros también se puede buscar por las temáticas por ejemplo podemos poner Business and Management acá podemos elegir qué queremos ver si los bestsellers títulos nuevos para suscribirse reseñas textbooks o catálogos las revistas y los nuevos títulos entonces por ejemplo seleccionemos textbooks y acá aparecen los libros de texto sobre la temática que elegimos Business and Management también hay una opción en el menú que se llama Major Reference Works acá se pueden aviar los nuevos títulos las colecciones los bestsellers el subjet acá hay diferentes recursos para los partners que indicarían por ejemplo cómo se puede publicar dentro de Word Scientific cómo se hacen las instrucciones acá por ejemplo les da un menú superior para poder seleccionar qué quieren ver por ejemplo cómo lo hacen cómo se publica con ellos también por ejemplo les indica acá cómo se puede publicar con ellos si sos un autor para libros que son bueno que son vendidos que son también los bestsellers para los bibliotecarios para sociedades depende de quién sea son las instrucciones que hay aquí en Open Access se encuentra todo el contenido que está es de acceso abierto todo el contenido que pueden acceder ustedes y cualquier persona que ingresa al sitio web porque es de contenido de acceso abierto acá estoy ingresando en esta revista para mostrarles cómo es acá les muestran los últimos artículos y ya se puede ir leyendo puedo poner view article view cool text y tiene las opciones de descargarlo también en PDF ¿sí? y lo último que les muestro es que también acá tienen la opción de search para buscar sobre alguna temática en general estas opciones con el buscador es lo más fácil para buscar ya que tienen para poder escribir sobre la temática que están buscando ¿sí? es lo más sencillo entonces pueden buscar sobre algún tema en este recuadro y les va a aparecer acá los diferentes resultados ¿sí? en esta sección del lado izquierdo aparecen los filtros que aparecen por ejemplo si quieren ver revistas y libros revistas o solo libros también tienen para seleccionar si quieren ver qué tipo de artículos quieren ver si quieren ver de búsqueda back matter front matter reseñas la fecha de publicación los autores libros publicaciones temáticas tipo de libros que sean por ejemplo libros de texto o de referencia también el contenido siempre les consultan qué contenido quieren ver si el que ustedes tienen acceso o todo el contenido sin que puedan ver todo ¿sí? y acá les aparecen los resultados en el centro de la página se puede afinar la búsqueda buscando por ejemplo por título por autor por palabras clave o por el abstract también pueden seleccionar si quieren buscar todas las fechas si ponen last pueden buscar el último mes seis años o el último año o si no también pueden hacerlo customizado y acá escriben dentro de los años y meses que quieren buscar ¿sí? esto ya sería la búsqueda avanzada también se puede buscar el search history sería el el historial de búsqueda que ya hicimos o también cómo se pueden guardar las búsquedas que ustedes ya realizaron ¿alguien tiene alguna duda o consulta? esto es todo por hoy el world scientific y Duke University Press Gracias Florencia por la explicación y por tu tiempo ¿alguien tiene una consulta o un comentario? Gracias Diana Gracias Diego Cualquier inquietud posterior nos pueden escribir al correo biblioteca arroba flaxo punto edu punto ese Gracias Gracias a todos y a todos Bueno muchas gracias buen día Gracias Florencia